ahí sin el chat lo ubican el que la hizo de Venom en Spider-Man 3 ese güey era el protagonista de esa serie y en su momento se salió de la serie así como con pedos pues, o sea como que lo corrieron o se salió, no sé güey creo que ya el güey andaba así como como el Batista el Bautista, ¿no? así de que no güey ya voy a hacer papeles más acá, más serios hizo al Venom, al de Licker y que se va a hacer a ver no papu me puedo unir a la llamada para hablar, no, es que ahorita es la banda que está jugando peñoñame papu pues aquí te leemos, te leemos en el chat te escuchamos y te leemos pero dices que hasta él regresó que ya estaba en pedos con la serie sí güey, ese güey, o sea ese güey de hecho ya no me acuerdo que ya salió mira ya hay más hierro papu a ver, a ver que este ese güey ya ya no quería nada que ver y no sé qué no, y sí regresó güey ya en el, sale en el último episodio así con un cameo como de cinco segundos así nada más güey ya nada más como para decir que salió en el último episodio en la serie original güey y en esta nueva sí sale güey todos, salen todos güey salen todos el el este Lashton Cusher que también era el, un personaje pues ¿no? así de los como de los más cagados que también él se salió en las últimas temporadas por, como que por lo mismo ¿no? ya estaban hartos pues de la es que fueron como nueve temporadas algo así no manches entonces si estuvieron un ratote ya estaban bien hartos varios ¿no? también salía la Mila Kunis estaba, estaba pues ahí se conocieron esos ¿o qué pedo? sí, ahí se fue de que se conocieron esos papus y sale el papá de del protagonista es el que es el villano en Robocop se ubica ese actor ¿no? ese es y ya está bien ruko güey ya sale en esta en la nueva todavía sale pues así de papá y la actúa bien y todo pero ya el señor está ya muy grande pues o sea este se ve como le hacen tomas para que esté como o sea ya no puede estar mucho tiempo de pie se ve como está así como recargadito siempre en algún lado sentado ¿no? así como que y ya está en los últimos episodios que pues es una temporadita así corta ¿no? de ocho episodios creo no son diez son diez episodios en el último en los últimos episodios hasta le hacen así como a la mamada de que se cae y se lastima para que ya traiga su bastón pues sin pedos pues ¿no? ahí en el set para que justifican eso dentro de la misma dentro de la misma serie porque el señor ya está grande pues ¿no? o sea todavía está muy lúcido y todo ¿no? todavía bastante o sea son está muy chido eso porque son como los mismos personajes pues ¿no? o sea sí sí como que sí lo retomaron bastante bien ahí sí podría decir que es un buen este también es como un soft remake ¿eh? también como que meten nuevos personajes que son los o sea revival o no o soft remake es como un soft remake porque al final es la misma la misma dinámica ¿no? de los personajes ya pero ahora con los hijos ¿no? o sea es el los hijos de los que eran los protagonistas ah bueno ok ok pero el pedo es que hay un güey que sí lo cancelaron que se llama Masterson es un David Masterson algo así se llama el actor pero es un güey que también lo acusaron apenas de acoso ¿no? así lo cancelaron gacho pero gacho gacho ¿no? o sea lo desaparecieron completamente del lore güey así es como si no existiera a la virga o sea como si nunca hubiera estado ajá sí sí o sea nunca no hablan de ¡ah! no mames no este no lo mencionan para nada güey es como si no existiera pues pero si hay un personaje dentro de los nuevos que sí es como como él pues o sea es como su reemplazo ajá como su personalidad de los morritos nuevos es una nueva generación pues se llama That 90's show pues ¿no? se abre en los noventas no mames porque estaba ambientada toda esa serie en los setentas pues ah ya 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 luego hubo una eh unos años después que era ambientada en los ochentas ¿no? era That 80's show pero esa si no no ya estaba todo madreado voy de regreso Frank va 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 oh 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 está lleno de monstruos si es que está lleno de zombies ya en esa parte yo bien tranquilo y yo estoy hasta la madre de zombies güey no broma y entonces que lo cancelaron y nunca existió no y ahora es como si no existiera güey no si está bien no manches si de plano lo borraron del mapa güey y salen todos o sea salen unos así que son como que bien terciarios güey así muchos personajes que o sea dices ah si ese güey pero uno de los de los protas pues si ya como si no nunca existió nunca hubiera existido no lo eliminaron de la realidad a la verga gachame lo borraron como bien la chamba pues bien pues ahorita ya este terminamos lo que estaba yo este apurado estos últimos días ya ya fue ya hasta me depositaron oye pero que decían hace rato que según el Godzilla 2014 parecía otro universo que el de Kong y no se que por donde nos fuimos uy pues yo estoy en 1349 32 278 ah creo que ya vi tu pero quédate ahí están mis cosas si 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 pero creo que me fui mal ah ya ya te veo ya te veo pero aquí están tus cosas para no perderlas o las traes tu no papu un creeper no no van a explotar córrele ya lo vi córrele no papu madre pero como llegamos ahí no se no manches ahora si está repleto de monstruos ve de virga no mames si ya vi a ver se me hace que hay un camino por acá no mames van a desaparecer mis cosas bro no papu aquí están aquí están ah si es abajo a ver a ver voltea voltea mira vamos a hacer un camino para allá estoy tratando de subir hacia donde estás tú a ver yo también voy a hacer un camino según yo había un camino por aquí no mira mira intentemos minar ya estamos acá mira ya 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 estoy llegando que andaban diciendo hace rato de que Godzilla 2014 parecía otro universo que el de Kong y no se que a ver a ver a ver aquí de que sean que muy muy que que la tecnología no man no papu ah pues eso pues que si se ve como muy diferente o sea si es muy absurdo la la tecnología que ya ves en Godzilla contra Kong a comparación de lo que vimos en Godzilla 2014 pues no es que Godzilla 2014 era como es que tanto en tono es como nuestro mundo real ajá si 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 es que como dices tanto en tono hasta en colores y la chingada y todo le puedes picar aquí ahí va ahí va es que no traigo bloques ah no a ver mira te aviento unos ah no agarré nada gracias a huevo vamos vamos antes de que se aparezcan voy 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 quieres saber cuándo se estaban yo creo que todavía en King of the Monsters ya se estaban empezando a volar una barda con su navesota esa que tenían pero no sé siento que esa todavía está creíble no crees es que es que visualmente es que visualmente se ve como creíble no o sea obviamente es muy grande y lo chingada y lo que quieras pero como dices como que todavía se ve creíble no pero ya la otra yo siento que todavía es creíble vamos a mis cosas aquí aquí ven pero la otra ya tiene sus vehículos el me cago morcila ay cabrón o sea no me molesta pero pues sí como que saca de onda no así da cabrón sí está muy volado de repente tremendo no mames ya están otra vez aquí uy uy mi espada no papu no papu están explotando los creepers rápido rápido se van a desaparecer uy sí y no y aparte si te la creo que desde o sea se hayan puesto a construir ese pedo desde 2014 por ejemplo pero ya el salto el salto siento que es muy extremo ya igual no es este no es este no fue como tal 2021 pues o sea sí estaba más avanzado según se supone que es en 2024 según pero aún así güey o sea dices güey ya estamos por llegar a 2024 y obviamente no se ve en nada así si lo hubieran justificado en el pedo de que ya estaban como explorando la o sea desde antes pues porque en la película sí te lo ponen así como de no pues es que ya llevan rato también ¡ah! ¡voy a morir! ¡ah! ¡wey! 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 ¡no! 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 ¡no papo! ¡ya me encerré! ¡yo también! ¡no papo! pero no no sé güey o sea como que sí está medio medio de a huevo medio jalado es que también considerando que es que también quién sabe qué hubiera pasado en la versión original de 2000 la secuela original de 2014 que ves que el Gareth quería usar al Mechagodzilla desde ya sí pues sí sí habría sido extraño también ¿no? todavía verlo así en por ejemplo en la siguiente película ¿quién sabe cómo lo habría justificado también pero sí está muy está muy raro pues de repente te digo los militares de Godzilla 2014 y todavía los militares de King of the Monsters o sea son como normales pues ¿no? o sea no los ves así como ya súper ¿traes comida? ya no tengo mira había dejado hay un pescado papu ¿ya se apareció? mira mira solo queda esto no mames pero yo traía pan pero yo traía pan y unas hay que irnos no papu no no ayuda gracias mamón mejor ya vamos a regresarnos ya vámonos te espero acá voy ya ok ok ay se están metiendo se están metiendo no no ya valí verga ya valí verga no papu no no ayuda 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 no papu me hubiera llevado comida en mi pedo uy me encirrí a ver aquí ¿qué hay? no hay nada no papu me encirrí no güey no veo nada parece película terror ahí quédate bloqueado deja quitar la encuesta que ya estorba aquí por eso avanzaron un chingo ¿por qué? ¿por la tierra hueca? es que o sea es que ni siquiera lograron ingresar ah exacto güey pues el chiste el chiste es que una exploración hasta el final de la película es cuando ya realmente ajá como dice el ese germán hasta ese momento pues se supone que el chiste es que el prota el hermano del prota se había muerto ajá porque no podían ingresar sí 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 exacto ¿no? o sea ni siquiera ni siquiera de ahí puedes justificarlo porque realmente nunca habían llegado entonces si hubieran hecho ese pedo antes güey o sea si hubieran hecho ese pedo antes de que Kamata Kamata de que ya habían conseguido la energía pues esa rara de la tierra hueca y que habían experimentado con ella desde antes pues de la película dices va pues pero lo hacen en el momento de la película es el momento en el que descubren la energía esa rara pues es como no así no jala pues Kamata ¿crees que podría regresar por ese túnel? sí es justo que ando regresando por ahí no papu es que es que ando encerrado yo no traigo ni madres papu no no traigo bloques bueno se supone que por aquí podíamos regresar porque por aquí es por donde vine yo no me hace falta un bloque no papu a ver ¿puedo agarrar uno de piedra así con la mano o se rompe? se rompe ¿verdad? no wey cuando decían que era no se rompe no papu cuando decían que era bueno no sé creo que no se repitió mucho pero sí llegué a leer que decían es el monster digo es el super ex ah sí no wey que dijeron que era gamera ah no no yo hablo del 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 aparato volador de monarca en la en la de king of the monsters ah ya ya voy llegando papu ya voy llegando bueno esto sigo atrapado es que de alguna forma es como un una referencia pues ese tipo de vehículos ya más mamalones porque porque no lo vemos pero se supone que tienen cañones más ser la la base de monarca ¿no? en la base son cañones pero eso es en la base ¿no? en la en castel bravo es con lo que le iban a disparar al gorzilla buenas buenas saludos china sí ahora mañana ya que la veamos ya también lo lo comentamos todo eso pero sí puta verga wey no puedo subir bro a ver trata de agarrar las cosas no es que ya no puedo salir ya vamos no papu es que ya me quedé atrapado te digo que ando encerrado e intenté hacer un túnel pero se rompió el pico no me sacó no papu ya te boto el juego ahora no papu qué pedo con esta misión ¿por qué salió tan así? es que sí vale la pena recuperar esas cosas porque sí es bastante hierro es que estamos atrapados en la tierra hueca la bestia necesito un bloque no papu hay tierra por ahí no manches ah o sea no tienes pico no tengo nada me voy a llevar esta mamada y esto ay no me deje conectarme al mundo a ver voy a entrar otra vez desde cero no papu qué qué tristeza tan absoluta atrapados en el pendejada atrapados en el minecart no papu ay también me entero recién de eso del launcher ¿no? sí está bien objeto te digo sí no no qué pedo qué pedo o sea porque ya para para mí ya era la única forma que había de jugar minecraft java no papu era lo que estaba platicando hace rato pues que no ya antes hace como tres años todavía si encontrabas la versión o sea todavía podías comprar minecraft para mac pues ¿no? oficial y ya no lo tiene y ya no está en la tienda no o sea todavía existen versiones de java pero ya no te las vende microsoft o sea ya microsoft ya lo ah qué pedo no papu entonces como que ya nada más las consigues piratas pues mira hoy es un día triste para los paleopapus nominaron a dominion a los ratzis en tres categorías no sé ¿quieres saber en qué lo nominaron? en peor actriz a la bryce dallas hoar no papu oye ya no me deja entrar no sean así con mi bryce ahora sí en amigos me detecta cero bro 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 está por matarme córrele córrele sí nominaron a dominion god saludos saludos no papu ¿dónde están mis cosas cabrón? ¿dónde fue que me morí? ya no me acuerdo es que ya no estoy yo para indicarte a través de mi nombre papu sí no ya ni veo tu nombre no es que no puedo entrar porque ya no me apareces ah sí es cierto que te sacaron ¿verdad? sí 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 fuck no ya güey ya valió verga este pedo creo no papu por aquí por aquí para los paleopapos no papu qué gotas no vieron el el proyecto de un chavillo que dijo yo voy a hacer mi propio parque jurásico en la vida real güey no papu sí 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 güey no y el otro güey que no güey mis Mattel van a valer lo de una casa no no papu es que sí piensan eso güey también chale pobrecitos porque no han de jugar con sus monos por decir así no güey lo voy a conservar así no papu y todos los morros jugando con sus dinosaurios y ellos así no güey van a ver que va a valerlo de una casa lo voy a ir a vender ahí con con Rick sí güey con Rick y ya cuando lo voy a ir a vender ahí en el precio y ya cuando vayan al Rick ya va a estar todo así así bien vegetal y les va a decir y les va a decir ya va a ser el nuevo el nuevo viejito güey que estaba antes esa chingadera no mames 10 dólares fue bien güey es que sí güey todavía los otros que sí están acá más mamalones tipo X Plus los X Plus de los de los dinosaurios todo eso sí vale y sí se se pueden valorizar después pero no los dinos en general los monos no son una inversión así güey o sea yo creo que la banda también es que el Mad Hunter les metió la idea errónea en general los juguetes no son una inversión yo creo que por eso sí el Mad Hunter si les metió mucha idea errónea no mames sí es que sí le hizo mucho daño la verdad hizo mucho daño al coleccionismo esa mentalidad de de scalper oye man ya no me deja conectarme o sea ya ni me aparece que pueda entrar a ver a cabrón dice que no estoy conectado no papu no se puede establecer conexión con el servidor a ver déjalo reinicio ok ok va 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 voy a reiniciar todo el play es que han de decir es que va a ser arqueología moderna en el futuro güey va a ser arqueología moderna sí también a los de bootleg güey también al bootleg no los bootleg cabrón no eso está todo peor yo creo sí van a estar guardando como santo que ya sus bootlegs así güey los nuevos dicen en el futuro van a valer chido ajá sí 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 no creo que o sea pues no creo que pues una una sola persona pueda arruinar así una generación güey o sea yo sé que lo dices de Koto güey ahí que lo está diciendo el ghosty güey pero y tampoco creo que tenga tanta importancia el marjante pero sí sí este a lo mejor él es parte de una tendencia a eso ¿no? así que como tanto creadores de contenido como gente así este vendedores y así pues que se subieron a esa ola pues ¿no? así como de decir no pues los coleccionables los coleccionables y que esto cuesta esto vale dinero y como ya le están o sea ya no le venden a niños sino le venden pues a adultos sí no manches ya puede gastar más dinero de que también uno ya también piensa en bueno ya no voy a gastar dinero a lo pendejo también quiero sí sí como que pues ir viendo qué va a pasar ¿no? después sí no manches ah por cierto este ya cumplimos la meta entonces vamos a ponerla nueva meta ¿cuál meta cumplimos? de los 400 seguidores ah ya ya no meta de 410 bueno está bien 410 por ahora no me gusta poner metas así nada más finalizar voy a poner de 500 ¿no? ah güey tenemos que darle ya los 500 si se puede banda si se puede a ver para cuándo güey a ver hasta final de año yo creo pero no hay pedo no hay pedo ¿qué puso esa rolita de hora de aventura? no papo no pues yo ni idea yo la neta no ando escuchando es que sí quedaba quedaba apenas caele al minecraft ya estoy reiniciándolo caele al macroy y caele al chat ahí si le quiere caer el el este el simbionte también no papu qué pedo vi un episodio de Star Trek donde llegan a un planeta que habían enviado a un representante de la federación y huevos güey que intentó aplicar la docte como que la forma de gobierno nazi según para que hubiera orden pero se salió de control no papu qué pedo pero que ya no me recuerdo y luego qué pasó y luego pues como que lo como que ya lo tienen drogado los del partido para que continúe como que el pedo y al final pues sí como que lo matan pero pues sí logran que detenga todo como que hacen que entren razón otra vez y ya ya se van también vi uno que también vi uno de que se supone que que hay unos como seres que ya trascendieron todo y que viven en unas como esferitas que dice ay es que quiero construir nuestros cuerpos androides pero hay uno que sale de control y toma el control de Spock y dice no chingan a su madre yo no voy a ser un androides tan pendejos no voy a perder mi persona ay cabrón qué pedo no papu ya no encuentro los skins chidos perdimos ahora que tengo que hacer mi top de Star Trek no papu de poco no lo he hecho no no lo he hecho vale virga si estaría bueno aumentar así los mejores episodios también ahora he estado viendo otra vez Next Generation y si está bien cagado ya lo veo como con otros ojos ahorita después de haber visto ya las otras y de haber visto Picard si 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 y o sea el pedo es que por ejemplo las nuevas series pues ya ya ves que es otro pedo pues no o sea no es como Star Trek como tal güey es como ya como que está muy muy mezclado con otros pedos de acción y de muy influenciado por estar por Star Wars güey se volvió se volvió Star Wars de golpe es que o sea por ejemplo esa de Picard ahora que estoy viendo Next Generation otra vez es como de pues es que no es el mismo personaje bueno le como que los güeyes que le escribieron nada más vieron uno que otro episodio vieron acá como resumen no tampoco es que el Picard tuviera una relación así tan acá con el con el data güey o sea o sea nunca pasó o sea si tienen una relación como paternal güey o sea el Picard siempre como que lo anda cuidando como si fuera su morro güey pero como a todos güey o sea realmente el Picard tiene una relación paternal casi con todos los los tripulantes güey entonces esto es puro cuento es medio este como es que es como de las películas güey en las películas o sea en la si es la última creo que si es en la última el data se sacrifica pues no por el Picard hay una parte en la que lo salva y así y como que yo siento que a lo mejor nada más se vieron las películas puede ser como tú cuando te viste la de Next Generation pensando que era la intro de la serie sí güey no mames ya estaba súper avanzado de hecho pues ya terminó la serie para cuando pasa y por eso hacías no son empáticos les falta algo a estos personajes sí 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 bueno y es que o sea de entrada pues ya ves o sea lo que sí me callaron el hocico cabrón fueron los de Deep Shit Nine güey porque yo cuando empecé me acuerdo pues hasta cuando estábamos antes de que la viera sí 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 que estabas tú diciendo no es Deep Shit Nine güey que no sé qué que veía imágenes aparte por ejemplo también de Voyager Voyager vi unas imágenes así random una vez que estábamos aquí en el stream y yo no mames ven los personajes están todos cagados estaba burlándome y no güey sí me cayeron en el hocico no lo papearon también está en Go güey Voyager si está es Voyager también lo papearon al güey y la verdad sí me este sí me me quedé como payaso güey la verdad sí quedé payasito quedó payasito no papá y así de ah no mames esto sí es Trek mierda escucho ya están hay creepers destruyendo el pueblo cabrón qué pedo qué pedo qué pedo no papu yo intento regresar todavía dónde estás estoy en la cueva ya salí ya salí de mi escondite lo pongo pacífico o qué pedo mejor sí papu para que no se pierda a ver voy a ver si no ya se aparecieron no lo pongo en modo modo teto no no es modo es modo pacifista es modo amor y paz modo kinder no es modo es modo ayuda es modo ayuda divina uy miren modo pacifista ay encontré reston pero no lo puedo picar vale ahí voy ahí voy con unas herramientas y comida a ver a menos que encuentre carbón sí podré hacerlo pero dice el dice el valtora le estoy envenenando al iker pronto se volverá ultra fan no papu por fin convirtieron al iker que got se va a volver metalero que got valtora got está chido ay cabrón aquí espero camata aquí espero no ya se desaparecieron tus ya se desaparecieron tus cosas escaler ya se desapareció ya puta madre no pues ya ni modo pero pues no lo que me dolió un poco fue el hierro porque si eran como mira aquí hay hierro aquí hay hierro papu como 30 40 de hierro aquí hay bastante hierro todavía las papus hola china qué pex no qué armadura no papu se murió polo polo te iba a poner una canción de polo polo de hecho no ahí hay hierro también ah mira aquí hay hierro hay hierro uy bueno está bueno así lo espantaron saludos chinas qué pedo china what the fuck muy yeh o sea what the fuck ay cabrón en run a polo polo disfrutar esta canción ah wey la de vampiro fronterizo ah wey vampiro fronterizo sí a ver vamos a jugar bueno papus voy por algún segundo regreso no no se estaba transmitiendo nada de tantas veces que se cerró vale no mames bueno al menos como hablamos de temas quedó como podcast que es que vas a poner unos chistes ajá sí sí a ver deja pongo uno deja pongo el de esposa y aquillita a ver y de qué murió pues ya de edad pero no tenía algún cáncer o algo así aparentemente ya tenía como que él como que así que se le estaban olvidando las cosas pero era como que algo muy leve alzheimer algo así debe ser un paro o algo así entonces dice que ya que él no se quiera atender y que ya prefería morirse ahí en su casa pues sí no papu yo el que traigo así este me trae con el Jesús en la boca es el el nino el nino cada vez está más tronado nuestro nino chale no el de las pocas y aquillitas de más de 10 minutos no lo puedo poner vale gracias gracias por la hidratación gaby dios qué otro qué otro maratón nos podemos echar es que les digo como que Godzilla 98 en qué maratón lo meterías es el poder es maratón de maratón de Roland Emmerich sería bueno podría ser 2012 en la neta es de mis películas favoritas de la vida güey de manera no irónica güey es cine es cine 2012 es que para mí sí es cine pero no es cine güey pero sí es entretenimiento yo recuerdo que de chiquito sí me daba miedo güey es que está bien güey así se ve bien bien god acá la destrucción no papo a ver ahorita regreso ¿quién? ¿por qué? ¿por qué andan asustando a la jefecita? los fans de Candy Candy ahorita andan con la papaya más arrugada güey no güey sí papá el de Candy Candy eso es un insulto para mí ¿aí te gustaba? no güey eso sí no es de mí no estoy tan roco güey pero sí la pasaban cuando tú estabas chiquito creo que todavía la llegaban a pasar pero no nunca la vi ni nada ni la señorita Cometa la señorita Cometa sí la llegué a ver la señorita Cometa sí porque le gustaba a mi mamá y la señorita Cometa sí la ubico y de hecho todavía está en Prime güey ahí sí la quieren ver está en Amazon Prime la señorita Cometa y está chido güey está detenida luego la pasan este ¿cómo se llama? creo que en Canal 28 el Ultraman es canon en señorita Cometa sí güey es el Japón de hecho están en monos de Gotila ahí en señorita Cometa y del Ultraman también creo ¿no? sí qué pedo ya regresé sí es temprano ahí sí la quieren ver ¿de cuál? ¿de cuál hablan? ¿de qué película hablan? la señorita Cometa la señorita Cometa dicen que su doblaje se perdió en el terremoto ¿no? sí y ya este doblaje es otro pedo tiene doblaje en español pero es otro pedo ya tiene Omar Chaparro no papu imagínate qué godo güey Omar Chaparro como el ¿cómo sabe el dragón? el dragoncito ese el chivigón el chivigón chivigón güey no papu qué pedo alguien le tenemos que poner el chivigón alguien de aquí el chivigón güey al nación G el chivigón el chivigón sí puede ser el el chivigón güey es que puede que la nación o le puede quedar al tomasila a cualquiera de esos dos tomasila también no bueno sí porque tomasila sí luego es bien acá güey o este el papu es el que entraba luego a jugar nada más Minecraft ¿cómo se llamaba? el red no había otro un niñito como de el gordito pero ese ya ese ya se desapareció ese ya lleva más de un año sin aparecer ¿verdad? ese güey sí ya le llegó la pubertad de verdad ya ni tiene teléfono ya no juega a Minecraft si no ya ya dicen Minecraft es para niños rata güey el Roblox ya lo están dejando aquí la comunidad güey ya están creciendo primero primero al Oswald luego al Nación no primero al Nación luego al Oswald el único que sigue es el Rata pues que al Nación lo cagaron ajá sí no es que al Nación lo cagaron al Nación lo cagaron y lo dejó recién volvió a entrar ahorita que que jugamos el de carros pero sí y pues le pegaban pues ya es que no pero sí es cierto el Rata sí güey ese sí está full metido es que el Rata mucho tiempo invertido de su vida ahí no sí güey no 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 o sea ya no lo puede dejar pues ya que se haga ya que se haga Roblox tú güey Roblox sí güey no es que sí me sorprende porque el Oswald me dijo que el Rata ya tenía todos los requerimientos de salida para jugar con el Eva güey yo de no mames y es como nivel 100 de Shin Godzilla nivel 100 de no sé de todas las versiones yo de no mames ¿qué God? pues es que sí se juega todo el día cabrón todo el día todos los días pues sí demasiado God creo que ya tengo casi para mi armadura ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿y ya está listo para comprar sus dinosaurios y para este ¿cómo se llama? ¿para comprarse una casita? obvio no güey creo que sí estuvo más mamón el otro que dijo yo voy a hacer mi parque jurásico sí güey y no y fíjense ahorita pero después van a llorar güey güey sí güey no no y sobre todo diciendo o sea poniendo como o sea lo más cagado es que pone el sueño del jamón y del masrani como si fuera bien noble y no mames güey o sea no no quiero sonar como unista pero o sea de veras ese sí era pinche capitalista la verga y peor en el libro güey o sea hasta en el libro dice güey así de no pues yo no hago esto por la ciencia papu esto es por el marketing la verga es que ajá sí sí como que lo voy a hacer como mis héroes sí güey como mis héroes no vas a hablar en los mercenarios sí 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 güey yo que queráis su Disneylandia sí sí ajá sí sí güey qué morrón ¿por qué se le ocurrió abrir aquí en pinche tercer mundo en vez de abrirlo ahí en Florida no 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 porque se supone que el gobierno le dejaba pasar mientras hubiera inversión ahí o algo así te pongo a pensar es puro guay chica puede ir porque mira primero tienes que viajar a Costa Rica luego de Costa Rica es fair no pero pero se supone que sí tenía justificación porque ahí no cuando por ejemplo además de lo que dije cuando pasaban por barco los las computadoras que eran necesarias para el cálculo y así o sea no se los cuestionaban ¿no? y no decían ¿para qué esto? ¿para qué necesitas esto? y que no sé qué y que no sé cuánto haz la cuenta ¿cuánto costaría ahí si existiera en la vida real? no sí 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 costaría pues no güey y en la película hablando de eso China de lo que dices en la película cómo pone cómo le dice al abogado es que Jurassic Park debería poderse visitar incluso los niños que no son muy ricos y yo no mames cabrón si en el libro ni dice sí güey hasta en el libro dice es que hasta imagínate el niño rico que quiera un de familia rica que quiera un dinosaurio ah sí pues desde el principio estaba pensando para los ricos sí güey bueno jamón no era del pueblo sí no papo demasiado god oh my god e iban a ver y luego iban a supulsar la quita jodida en Los Ángeles y de vayan a ir para que los jodidos vayan a ver animatrónicos no anda lo exacto los animatrónicos son para los jodidos si es algo real pues ya en guarito ya no en todos los casos puedes así como que medio espera que pizza hot o alguien si saca una promoción de que si comes tantas pizzas te puedes llegar a un boludo era lo que llegaban a hacer ese morro sí como que muy muy morrito no y porque ya dijeron y dice y se supone que tiene 18 ya investigué más pero dónde lo vieron ese ese es que está en un grupo de paleopapus en facebook hija y ahí ya ya acuñaron un nuevo término llamado paleomamadores paleochopades más bien son los paleopapus haciendo control de daño nada más no güey no y descubrí y descubrí a un descubrí que se supone que hay un pinche creo que ya lo habíamos reaccionado en un stream pero era un político allá como del norteño del norteño que según tiene huesos dinosaurios y así pero muchos son puro cuento y otros que se los robó y que la chingada una mesa de trabajo y se supone que aquí está y que los fans defienden a ese señor no de no güey es que no es que es que no deberían estar en un museo él los cuida bien a la verga ese señor que narco sí 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 y ellos no es que no no le digan cosas feas a ese señor se ve que es bien paleopapu como yo que devuelvan los fusiles al lino que tiene un no no sería lina ¿no? o sí no lina es para creo que para lina es para los restos humanos ah sí sí sería ¿qué depende de esta cosa que haces aquí? pues quién sabe lo estoy pensando güey sí quién sabe quién sabe quién se tendría que encargar yo creo que sí me terminaría siendo lina güey aunque no sea la secretaría paleopapulista ay cabrón qué pedo porque por ejemplo quién hizo quién armó el museo del aeropuerto donde encontraron los mamuts lina lina ¿no? lina güey y también qué hay del museo del desierto el de Coahuila ese es privado según yo a la verga ese es de narcos vamos a afunarlo vamos a afunarlo como el Rick and Morty como el 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 sí pues supuestamente eso es lo que se le está demandando ¿por qué no hay este coquepaleon papus que se dediquen a comprar las estatuas o así como que los moros chidos ¿por qué puro juguete? y ahorita que ya hay explosión ¿no? y que van a decir no, eso es muy caro pues la tiranosauria es que anunciaron la tiranosauria y creo que van a anunciar a otros pero como que nada más muy puros papus que colectieron los juguetes pues es que juguetes ¿dónde dejé mi tu qué? mi hierro acá ¿verdad? ahí, ahí voy a decirle a Marusan oiga ¿por qué nacen los arios de Marusan? hagan unos ofubis qué pedo es los ofubis que hay en Tokio en Nakano no, güey es que los hace ¿cómo se llamaba? los arios ofubis ¿cómo se llamaba el nuevo ídolo de Madhunter el que hacía los ofubis? el Goto-san Goto-san que se los pinta más bien ah, bueno sí, ese es el Goto-san es mi amigo güey es que el otro día me topé con su video y sí, sí como todos están diciendo así de la nada un maestro Goto-san y no mames no lo conocíamos güey, no mames creo que los pesados de Sofubis se preocupan por lo que hace ese güey creo que a mí se preocupan por el mono pero no por aquí lo pintó el Goto-san goto hasta hay un papu en el rock show que se llama el Yván Patata que es como con un gorro así como que no mames que en su vida nunca se dedica se había dedicado a eso pero nada se empezaron a hablar de Sofubis y hay un video ahí no mames es el Goto-san es un maestro no mames hicieron los pantalones a los tendencias es que suena bien cagados como es que sí o sea como algo de tendencia así no mames siempre fui fan a la verga ya ves el hambre es canija no manches ah me falta uno de hierro ahora hacemos un blogcito un blog bueno este el cosmo este el podcast pues tú tú eres el que no habías podido yo desde hace dos semanas estoy diciendo ya te ofreciaste entonces ya hay que armarlo que no hay nada que hablar pero bueno nada así se salieron cosillas hay dos tres cosillas de las que podemos hablar y monos pues salieron la muerte de Polo la muerte de Polo tenemos que encontrar como que un camino más hacia cuando suben ah no iba a decir iba a decir algo pero ya no se va a poder mira hablando de Polo Polo mira esta noticia que sale en twitter se busca andaba robando en el funeral de Polo Polo el sujeto se fijó ser reportero se me excluyó en la prensa de Galloso y se robó la mochila del equipo fotográfico de X persona a la virga un papu random que se fue a robar el equipo de fotografía a robar ahí el funeral es que se hizo pasar por un reportero no papu no no iba a decir algo que creo que obvio no se puede poner que les iba a decir que oigan para hacerle competencia a la cotorriza suben su podcast a Spotify pero luego recuerdo que el chiste es ver las imágenes de las figuras y se me pasa de este ¿cómo se llama? para hacerle Alex Lobovsky Alex Lobovsky lo subimos si lo subimos este para Spotify pero pero pues tiene rato que no además de que ven mucho de las imágenes ¿no? ah sí si aparte es eso también como que hay cosas que no no se transmiten muy bien además en audio ¿te haría que le caiga así con un cotorreo o algo así por el estilo? la KFS risa la cotorriza no no los paputs y los y las mamuts ¿qué pedo? y luego por ejemplo cuando llevaron a los de la cotorriza al vive latino o algo así imagínate ah güey pues es que si son gods estás ahí bien entrado en la música y de repente salen a los carros a contar chistes chulos no y ahora que lo pienso todos ubican ubicamos al Slobovsky pero ni perra idea de quién es el otro Slobovsky 2 Slobovsky 2 no lo explico en ninguno es como cosa uno es como cosa uno y cosa dos no ¿cómo se llama? no pues no sé ¿cómo se llama el otro? estate buscando Papuengu ni idea ¿de dónde se encuentran diamantes aquí? pensé que iba a decir que en dónde se veía la cotogot ¿dónde he encontrado tres diamantes en este mundo? a ver hay que ponernos a minar hasta que despertemos al infierno Ricardo Pérez se llama ah ya ya es que no es un nombre tan demorable como Slobovsky es Slobovsky y mira la cotorriza en el Auditorio Nacional puta hay que ir hay que ir yo si voy la cotorriza en el Auditorio Nacional imagínate yo si me emociono digo que ya pasó pero no papu no digas eso como dos horas en Puebla en el Auditorio Metropolitano de Puebla no papu voy a ir corriendo ya los quiero ver ya los quiero ver ah ese ese no wey no hay nada aquí ese ese ya sé cuál es ya sé cuál es estaba enfrente de donde yo iba en natación era Nelson Vargas ya estamos en el nivel de los 57 donde se encuentran los diamantes aquí no manches ni idea ya ya fue mucho ya fue mucho qué pedo menos 60 mucho jiji ya llegamos al bedrock no papu ya llegamos al bedrock what the fuck no puede ser verdad no hay diamantes no hay diamantes saludos a Jolote de Pastel muchas gracias por el saludos a la Jolote por tu nombre por tu nombre deberíamos darle un premio saludos a la Vistoba Mexicano bienvenido cómo le va pam pum oye no sabes dónde hay diamantes aquí en en esta versión a ver voy a buscar y si haces un agujero nada más para abajo no porque no porque ya estamos en bedrock metiste al juego este China metí y no los encontré y me salí ah no pa están en la villa o dónde están no estamos en en bajo tierra pero por la pues relativamente si está cerca o sea está literalmente abajo de la villa pero si estamos en la bedrock ya no pa qué pasó se fue la luz a ver la pongo otra vez se fue la luz no pues vamos a regresarnos perdimos la altura recomendable se encuentra entre menos 16 no vamos estamos muy abajo estamos muy abajo no manches su rati de apariciones de 0.08 no pa no pa entonces en teoría no estamos sabes que lo que podemos hacer es explorar otra parte de la cueva es más fácil que encontremos diamantes así que picando hola Zumi bienvenido gracias por el follow saludos saluditos saluditos a ver no en 2009 no porque creo que en 2019 se habían cumplido 10 años 2009 sí 2009 2010 por ahí debe ser y ya tiene sus sus añitos no pa que no se nos aparezca el hero es que en minecraft o sea realmente cada cada vez que te pones a jugar pues puede ser diferente pues a pesar de que haces las mismas cosas y todo el que sea el que sea realmente un sandbox pues editable y así pues sí está te da muchas posibilidades y mejor mejor el among us se murió no pa mira que hay más hierro papu huevo hierro 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 hasta te acuerdas del subway surfers del subway surfers papu no güey me acuerdo que luego metieron uno según de méxico y era un pueblito así bien pinche por acá por acá akurei akurei no pa no si lo jugaba si lo jugaba ese no el de temple run también que te perseguían unos changos y luego un gorilón así gigante un changote el de casa el de fruit ninja así está bien chido no mañana vamos a mañana vamos a ver Godzilla contra con voy a estar ahí no vamos a ver Godzilla King of the Monsters ahí a los que están llegando este nuevos al canal estamos ahorita cumpliendo un desafío que es ver un maratón de películas de Godzilla ahorita del MonsterVerse son las de Godzilla de Legendary y las del MonsterVerse las nuevas las nuevas entonces nos vamos a a ver mañana King of the Monsters que es la dos y yo creo que el fin de semana ya terminaremos este maratón también estamos leyendo cómics que son parte de de Lore hay para que vean mi escena no el el jetpack yo creo ahí también mañana vamos a ver tu escena la wey bolsina va a salir tienes el los ¿cómo se llama? los hornos pon el horno acá ¿no papu? ahí voy papu no el jetpack yo creo que también estaba bien estaba chido a ver ¿cuál más así viejito? ¿cuál? viejito que todavía eso está en las tiendas ¿no? algunos ya los descontinuaron bien cañones ay caón ah mira aquí hay un cenote papu algo así mira hay más hierro no papu perdón ya hasta se me quebró no papu cayó agua y se fue ya mira por acá podemos bajar más creo hablando de eso se supone que hace dos años se estrenó el trailer de Godzilla contra Kong sí hace dos años cabrón no papu qué pedo así se nos va el tiempo no manche si me sacó de onda ahorita que hiciste dos años güey no mames para allá vamos todos el porcila ay cabrón buenas películas buenas películas god sí ya tiene dos años imagínate ese día que nos despertamos tempranos para ver este sí sí no manche sí sí nos despertamos temprano así como nos despertamos temprano o no dormimos ¿cómo fue? no nos despertamos temprano como a las 10 sí despertar temprano recuerdo que o sea es como básicamente los niños esperando que al Santa Claus o a los Reyes Magos algo así fue hubo buenos momentos ya que el Godzilla disfrazado no sí y el Meca Godzilla te lo sueltan en el primer trailer y recuerdo que o sea que cuando estaba así con el José y así el Iker nadie lo notó güey o sea yo sí fui el único que no mami es esa cosa grisca como que todos pensaban que era Godzilla no bueno no dejando a un lado de que de veras todos creían que era Meca Godzilla pero era Mecani-Kong era Mecani-Kong güey te digo que era Mecani-Kong estuvo chido hacer la reacción en vivo aparte güey me mamó ver la reacción en vivo me mamó estuvo bien ¿verías reaccionar a la reacción sentía el strip Marvel no güey te sentías como esos como los reaccionadores así todos oh my god que pep no güey sí 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 hay uno que o sea aparte del güey de Star Wars hay otro que ubico mucho que es un un negro así mamado güey Tyler no sé ah el Tyrese algo Tyrese sí yo pero a toda reacción hasta aquí tráiler de Barbie reaccionamos tráiler de Minecraft reaccionamos lo que sea güey hasta ahora reaccionamos a los de Star Trek güey así estoy seguro caro ¿se te va a fallar la reacción de Avatar 2? sí güey no he visto he visto que a veces ese sí se queda luego frío he visto he visto veces en las que se queda frío así cuando y eso qué fue ya ni reacciona chido aparte güey como que no o sea me refiero a que luego sí he visto cosas que están culebronas y se queda así como de ¿no lo emocionan? what the fuck eso qué fue al que sí todo le emociones al pendejo del así es como con el de Avatar o sea ¿te acuerdas que apenas estaba empezando y ya tenía los ojos todos llorosos imagínate cuando reaccionó a la de los chicos malos no qué good así yo cuando así cuando anunció los chicos malos 2 no qué good más malos pero se hacen buenos ¿no? serás the good guy o sea no 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 de acuerdo a lo que viene el avión sí no papu los good guys a la verga los good guys no mames no me quiero imaginar la reacción que tuvo cuando ese güey vio el look en el Mandalorian no mames es que de ver a qué ha trabado el tele de la primera de la 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 eh ¿tienes antorchitas? no veo la luz como la hizo mira aquí yo creo que sí vamos a encontrar cosas si la neta ese fanservice fue el mejor fanservice que han hecho de Star Wars en los últimos años salvaron a la serie de Boba Fett sí hizo que valiera la pena ver los episodios es que sí estuvo culita güey la verdad güey y como lo más emocionante fue cuando al final dice necesitaremos ayuda y suena todo y de todos así no güey el mando cabrón el mando que got pero sí he visto memes así de la gente que solo vio la gente no papá la gente que solo vio Mandalorian cuando lleguen a tercera temporada y ves que ya está con el Drogo y con Nueva Nave ah qué pedo qué pedo esto cuándo pasó el Drogo hay mucha banda así que no vio las dos temporadas sí güey esos iban a ir al resumen del FedeDobo de FedeDobo eso sí también hay resúmenes para eso van a decir qué pedo qué pedo porque ya está de nuevo con el Drogo también me cae gordo es el de la sombra del imperio también como se la mama todo lo que sea Star Wars valiendo verga lo que sea güey el edit güey el edit de esta es la sombra del imperio no no güey la sombra del imperio no no ese es es latino es latino ese es el doblaje latino es el doblaje latino sí no pero lo que me da risa es el te digo el nivel el nivel de fanboy de ese güey si está muy de eso güey y como habla así masters Star Wars no güey cuando narra cómics está bien pinche güey cuando intenta hacer voz de mujer así hola bien pinche suena cabrón y sobre otro canal de Marvel también o cuando está hablando así por ejemplo cuando es que güey el más famoso es cuando alguien saca un sable rojo y dice y entonces enciende su hermoso sable rojo carmesí sí carmesí puto crinche no ya no veo ni que saber del Star Wars pues yo nada más al yesho de muy de repente ya la verdad no veía unos gringos pero ya tampoco quieres saber quién más el ay cómo el apolo cabrón ese también se la mamaba con sus teorías ah sí ese se la mamaba con sus teorías no es como el Callu era el Callu Kingdom pero pues es el Callu Kingdom de Star Wars sí cabrón no güey y cómo y cómo ya después dijeron que sí era un chingón no más porque entre sus mil pendejadas que dijo dijo otra pendejada que era rey es rey es nieta de Palpatine sí o sea la meta sí lo dijo desde el principio güey desde me acuerdo que desde que salió Force Awakens andaba con ese mame ese güey de que era Palpatine Palpatine pero porque por decir pendejadas al azar también te decía que era de era Kenobi y que también era sí o sea es exactamente ese como dice el Callu Kingdom gringo digo Star Wars porque sí o sea cuando Callu Kingdom dijo la noticia que que dijo el Daniel RPK o sea el insider de el trailer de Godzilla contra Kong sale el sábado y salió el sábado todos Callu Kingdom God güey sí le sabe pero no mames güey de tantas fechas que dio del trailer exacto hasta que le atinó cabrón y sí estuvo como así este no esta semana así sale no y ese sí este sí pues obvio en algún momento iba a quedar sí güey no manches creo que todo así como un año 2020 sí todo un año se aventó con eso no güey es que sí güey cuando ya por fin latinó porque obviamente ya fue con una fuente que sí tenía confirmado si fue de no güey si le sabe es un God güey así hasta yo no papo el tele no güey no lo papi está feo no lo papi está feo no ahora dice dónde está ahora no papo haciendo videos en el del Walmart del ID al Walmart cabrón haciendo su Kaiju güey no güey ¿dónde está Kaiju Kingdom ahora? tenía como que un chiste güey oigan pero ya hay que comprar cosas así al Walmart así ya cualquier pendejada no a ver qué está haciendo ahorita déjame oigan dónde están está haciendo videos de los cuernitos de Wallah de plantas contra sol no mami oye Camata ¿dónde estás? ah ya te vi imagínate que diga voy a voy a ir a visitar a aquellos que invité una vez a los Kaiju y al tele voy a ver qué andan haciendo ahora y se mete al stream y huevo está escuchando esto no y Belcha dice ay está mi amigo el tele y el cine está en stream también a ver qué dicen a mí no le manda mensaje le manda el Camata pero eso sí es sponsor no mames es neta lo de plantas contra zombies ya se volvió WallaTuber WallaTuber sí es cierto oye eso sí se puede sacar youtuber porque no mames de tantas promos que sacan a la ver y que se emocionan los niños que es lo que me da también o sea pues buscando figuras de plantas pues fue pues de cierta manera ante los tazos volviéndose NFTs es como su reemplazo siempre tiene que haber una una promoción ajá no tazos NFTs quizás ya no me acordaba de eso ahí lo dejé ahí lo dejé en reacción pues si alguien lo quería chismar WallaTuber dice el tío WallaTuber ha de ser de esos que hablan de puras promos y así ya llegaron los de plantas contra zombies está dividido en dos partes oye sí pero el plantas contra zombies sigue siendo exitoso o sea el juego original no papu no papu se supone que bueno es que no sé creo que antes sí era pero ya no creo que se deslindaron a ver deja de ver mmm se me alojaron unos compañeros así con chocolate sí también me voy a comprar a uno por el plantas contra zombies no de hecho de qué cuál es los tíos son los de tierras ajá sí hola hola Gavi Dios al menos no ha subido su video haciendo crítica a la carola de Shakira mi no papu pero quiere quiere saber cuál era el contenido original de ese papu sí 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 no es que es que no manches o sea o sea eso de que se supone que era informando toy porque era de videos de noticias, pero contados por un muñeco de Darth Vader, ¿no? O sea, en su canal si te vas hasta sus primeros videos, entra así de video del Brexit, video del peso, de no sé qué, güey del peso mexicano, que la chingada dice, informándoto, y es un Darth Vader, pero ni se le entiende cabrón, o sea, le pone una voz, lo distorsiona tanto para que se parezca a Darth Vader que ni se entiende no, papá Es que lo que le jaló fue los, es que los niños es el el target de YouTube prácticamente, güey, ¿no? Y le jaló O sea, si quieres pegarle chido así a YouTube creo que sí a los niños es más Shakira Es que es lo que tiene que ver con tus juguetes Y tiene que ver con cualquier cosa, güey, o sea Es que, Zapote, si eres una una, un canal O sea, es que ningún canal queda, güey, solamente en un canal de chismes o de música o de Shakira Está en fácil, está en pacífico Y lo más cagado de ese, güey, es que vive en la misma ciudad que yo, güey vive en el mismo estado junto al Mr. Myers y a la OneCoin, güey Tú ves, sí, ¿no crees que? Tú sí creo, eh No mames Un día que lo veas, dile que le das asco Es que no lo reconocería por la por la máscara, ese es el pedo Y lo mismo que el señor Myers, no lo reconocería Por su voz, sí, ¿no? Pero, o sea ¿Para decir, maestro? Vas a cualquier Tengu ¡Sí, sí, sí! Si jueguen en normal, no les pasa nada Y lo reconoces por la pura voz, güey El Gaby Dios Por las manos, por querías cagarle, lo reconoces Oye, el Gaby Dios nos dice que somos pussys, que jueguemos en normal Es lo que yo digo, aunque lo tenemos en modo teto A ver, espérate, Gaby Dios, espérate, espérate Es que ya morimos mucho, es que ya morimos mucho Déjame armarme mi Lo que me falta de mi armadura y ya A ver, a ver, yo también, yo también, no mames Oye, pero Ah, tenía yo un ¿Un qué? ¿Dónde dejamos el? No mames, quién sabe dónde lo dejamos Aquí tengo un horno ¿Es el horno? Pero el otro horno había hierro No, papu A ver Vamos a cocinar el hierro que traigo acá Ese es el pedo del juego Ese es el pedo, que mueran y revivan Pero es que la otra vez tardamos tanto en llegar Porque estaba lleno de monstruos que se perdieron las cosas Es para que hables también de los cuernitos Sí El horno, papu Ahí voy, ahí voy Voy a pedir en Diddy Diddy Foods Cuernitos tiernos Ay, cabrón ¿Tienes piedra? Que no haya pedo, sí No hay mago Toma agüita, toma agüita Échate de sal No mames, ya van dos shorts de voilá Güey, tiene más visitas que su video de Navidad No, papu Está muy tredón La economía de México Que God Cayo Kingdom God Es que sí De voilá Quiero ver qué dicen los comentarios No, güey Es que sus fans hasta ya se dan cuenta O sea En el de Navidad En los de Navidad decía ¿Y esto qué tiene que ver con los cayos, tío? Kingdom No, bro ¿Qué pasó? Se le van a... Pues eso, güey Se le van a revelar los morros No, güey Ya los vi, güey Con la señora de la tienda, cabrón Ajá, que se enojen Así que le empiecen a querer funar, güey No, fames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues esto, ¿qué pedo? Cayó arena Uy, cabrón Casi nos mata Casi nos compran los cuernitos Ya, güey Ya dejen de decir Los de los cuernitos Que ya se me antojan Entonces ve por unos Pídelos ahí por Diddy No, ahí es bien tarde, güey No, mami Imagínate, ve Por Diddy Foods Que son como una cosa Que van con 30 pesos Y te vienen costando 100 Ya con el envío Ahorita Sí, güey Como unos 140, yo creo Dice que sus subs Te andan pasando la pubertad Que ya no son tan pendejos Como antes Yo, ajá Yo digo que sí Y ya no todos, ¿eh? No todos se le pararon Sí, sí, sí Es que ya también Gaby dio cero Ahorita lo ponemos en normal Gaby, no te preocupes Si me compro el juego Me podré meter el cero Sí, sí, sí O sea, dice que si Que si tiene el juego Se puede meter Sí, pero es Bedrock Pero es que el pedo Es que creo que no tiene el juego Y es Bedrock O sea, es Bedrock O sea No, no es el de Java O sea, es el de De la tienda de Windows 10 El de la tienda del iPhone Del Android Del PlayStation Xbox Nintendo O sea, todo menos Java Todos menos el Java, ¿no? El Java, ¿dónde es? O sea, también es de PC Pero en celular No, sí, sí El de la tienda de Android De Apple Sí puedes, sí puedes De los celulares también De móvil Sí, de celular se puede De celular se puede Alcatel, ¿no? Alcatel Alcatel Ahí tú Alcatel Sí, jala, güey Tienes que borrar Como así Tienes que borrar Todas las aplicaciones O sea, tienes que borrar Este, el buscador Pero sí se puede Tienes que borrar Todas tus fotos Pero sí Tienes que borrar Acciones directas Tienes que borrar Herramientas Demasiado Ya se cayó el techo Aquí, güey No, manches Ya ves al güey Que quiere crear Su parque juracico Eso, güey Con mis comentarios Me suena a la gente Que va al Ciber Y copia el acceso Directo O quiere copiar O quiere imprimir Un GIF No sé Imprimir un GIF No, man Ajá Pues es que sí Neto, así como que Sí está cabrón Que no entienden Que es ficción Pues, ¿no? O sea, como que ¿Quiere imprimir un GIF? Disociación de la realidad Medio preocupante Esperemos si Relación genopase Gavidios cero La patita jurásica Mover la patita jurásica Si se puede imprimir un GIF Son los que hacen parada Los que hacen la parada Al metro, güey Los que bailan patita jurásica La patita jurásica Dice que sí se puede imprimir Un GIF Dice Gavidios No mames, Gavidios Han de ser como Diez hojas Con la secuencia No mames A ver Tengo como Mi compañero Ya lo voy a poner En difícil, ¿eh? Tengo mi compañero De prepa Que tenemos un examen De matemáticas Y una clase Antes teníamos De informática Y como que no entendí Un tema de matemáticas Dice Voy a preguntar Yajur Dice Haciendo unos movimientos Si se puede Dice que haciendo unos movimientos Si se puede Ah, cabrón Qué buena Si se puede, ¿qué? Dice que haciendo unos movimientos Si se puede Pero movimientos ¿Qué se puede? Imprimir el GIF No, pa' No, pa' No, pa' No, pa' No es el GIF, wey O sea No, pa' No, pa' No, pa' Ok, go' Es pura guasa No me voy a poner a explicar Por qué no puedes imprimir un GIF Neta una vez imprimí uno Neta una vez imprimí uno Pero no está trolleando Y ahorita nos lo muestra Así huevos la foto Es como Batman cuando intentó imprimir un GIF Digo un video Perdón Una vez yo toqué al chiquito Que imprimí un video De hecho que imprimí la otra nueva ¿Y qué creías que iba a salir? ¿Qué creías que iba a pasar? ¿Qué creías que iba a pasar o qué? No sé ¿Qué creías que iba a pasar? ¿Qué creías que iba a pasar? ¿Qué creías que iba a pasar por cuadro? No papo No mames hay demasiado hierro Ya te fuiste Ya te fuiste tu camata ¿Dónde andas? Estoy esperando a que se Pero es que son 40 Mejor lo quito ¿40 qué? De hierro No, sí, tráetelo mejor wey Para que no lo perdamos A ver, pues Me acuerdo a punto que se le Gente que no sabe tomar Una captura de pantalla Y pusiera su teléfono En la copiadora No mames No papo Qué gorda No Wey Wey Es que me No Es que Es que No wey Es que me Es que me Wey Es que me acordé De un video que vi De unos chicos Que estaban exponiendo En la escuela Y que en un momento Otro Huevos Que se les olvidó Cerrar el no Por a la verga Y sale a todos Y el papo Intentando taparlo Intentando como que Tapar el El proyector O sea, como que Intentando se poner Enfrente O sea, en lugar de Taparle a la luz O lo que proyecta El reflector No wey O sea Poniéndose en el pizarrón Así como que Intentando ser una mancha Y yo de no mames Wey Hubieras tapado El proyector El foco del proyector Y queda expuesto A la clase No Proyectándole ahí Toda la jeta La panocha No, era la página Era la página Era la página Pero si lo intenta Tapar como que O sea, en vez Te digo En vez de tapar El proyector No, no, no O sea, está tratando De tapar el El pizarrón ¿No? El pizarrón Y así Y se proyecta Es que Es que no mames No papu Lo que te digo Yo con toda Te digo Mira, de hecho En YouTube Si hay Cómo imprimir Un GIF con movimiento A ver Mírala aquí Gratis No mames Dice que tienes Que comprar papel Enticular Pero es que Sigue sin ser Un GIF En movimiento O sea Es que O sea Un GIF Por definición No se puede imprimir Me estás diciendo Que este video No es real No No papu Es puro Imagínate Imagínate Que eres el dueño De un Ciber Y un niño Te van a imprimir Que es un GIF Yo cuando trabajé En un Ciber Si me llegó A pasar eso Pero pues Se lo imprimes Y sale nada más Del primer frame Y ya Es que Es que Esa sería la idea Para que realmente Pudieras imprimir Un GIF Sería como que No sé Imprimir Como Una pantalla Andale Como dice Un lenticular Puede ser Con un lenticular Pero Pero no es un GIF Tal vez Eso es lo que Lo que hizo El Gavidios Tal vez El Gavidios Hizo eso Del lenticular De estos Que lo Lo mueves De acuerdo a la perspectiva En la que lo ves Pero no está animado Eso nada más Es una ilusión óptica Eso no se está moviendo Papu Lo que te está moviendo Eres tú Wey Pasamos a hablar Del trailer De gotita contra Kong De Cayo Quinto De Cuernitos Y estamos hablando De Sí Ya lo vi Ya lo vi Ya vi lo del lenticular Pero es lo que te digo Ahí te mueves tú No se mueve la imagen La imagen Sigue sin estar animada Para que estuviera animada Después de tener una pantalla Pues va Contra su naturaleza No Contra su naturaleza Pues sí La realidad Acá Ay cabrón Aquí encontré Un spawner De arañas Creo papu No mamis Arañas mañosas Cuidado No papu No mamis Aquí está La Model Longlegs Porque es bien chiquita La 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 Espérame Déjame hacer Unos Unas Santurchitas Uy ya vienen Las arañas O los niños Que por ejemplo Llevan la ciber Con su memoria Y compran el acceso Directo Yo en mi antiguo canal Yo en mi antiguo canal Una vez hice un tutorial De cómo descargarte un juego De los X-Men Según de emulador Y yo Y según yo O sea que Había puesto que Que si le O sea Lo que yo había hecho Es que decía Abrir los mismos tipos de archivo Que este programa Este emulador Abra los mismos tipos de archivo Que eran los del Emulador Digo O sea los roms Y entonces que lo Lo subo así Y obviamente pues no funciona Porque no está configurado Igual en la otra computadora ¿No? Y así de Así es como haces el 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 este ¿No? El tutorial de cómo Descarga el juego ¿No? Y entonces hasta Hasta le puse un Un ciber 3 Le puse un Un icono Y todo eso ¿No? Y lo subo Y a la mera hora Así lleno de dislike De no funciona Que no sé que yo Y yo qué verga Y había hecho lo que dijo El Shina Que nomás pase el icono Y yo lo borré Así a la vez ¿Y si se puede Por ejemplo Un USB Por ejemplo Se aguanta un juego? ¿Eso es para escribir Un div Uno marihuana Dos un ciber Tres un Sí Eso es Moneda Así puede que ser Que sí Hijo de tu puta madre Espérate Quíbrate ese güey Quíbratelo Ya Tiene que Por ejemplo Aquí luego En el mercado Un diamante Un diamante No 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 papu Es que No papu Es que Es que yo lo abrí Primero No Si quieres Te lo doy Papu A ver No Toma tu Agarraste primero Bueno Y como grita Un diamante Es que yo iba a decir Un diamante Willy Pero No lo dijo Más rápido El camata Pues ya Ya tenemos Dos diamantes Vámonos ¿Dos? ¿No dijiste Que habías encontrado Uno antes? Ah no Yo te he dicho Tres Pero Tengo ahí en la casa Pues Oye Pero como vamos a Si hay camino de regreso Si Se ha cambiado en eso Vamos a regresarnos ya Que se me va a acabar La comida Ah no No te voy a hacer un chingo No te vas a decir Tu cuernito Wallah No Ya calla No mames Si quiero un cuernito Ahí te te mando Uno por Uber No mames Ahí Bajas por él Y aquí le tengo Su pedido Tu cuernito Tengo hambre Cuernito Bueno ahí tengo comida Saludos Suboy Buenas Los Wallahs No son como croissants Bigotes Como un bigotito Si Cousan Son Cousan Me voy a aventar a la verga Mejor me tiro Ah Uy cabrón No no hay nada aquí ya Ya pura basura Entras al Family Market En Tokio Y oiga Tiene cuernitos Wallahs No No wey Me acordé Hablando de eso Me acordé De cuando el De cuando el Madhunter Funtianguis Hay equivalente en Japón Y wey Que empieza a regatear Al vendedor Wey Como se espía Todo emputado Ya con el Ya lo Tienes que fumar Mi guana Y mirar la hoja Si wey Todo emperradísimo El cabrón Y lo más cabrón Es que si accedió Si accedió al final Otro wey Pero empujadísimo Es que dijo Órale pinche pobre Ya la verga Wey Pinche pobre Pinche extranjero pobre Si Si Fue así como Órale ya wey Ya tanto que andas ahí Mi gajero Ya la verga Si porque si lo hizo ya Con coraje Como dice el ese genio Wey Ya fue así como Ya la verga Se le veía la cara Y encontré una manzana De oro papu Ya con el gif imprimido Puedes fumar marihuana Y mirar la hoja Y después de un rato Miras como se mueve el gif Pues que Wey Cuando vaya a mandar aquí Voy a decir Oiga Me puede vender Su marusan Su marusan Su marusan Está en 60 mil Pero pues yo le quiero dar 5 mil A ver Tengo que hacer espacio Para el pan ¿No tienes comida? No papu Ya se me acabó Ya Uy cabrón Sigue con lo del gif Es que están aferrados Que si se puede Pues estamos diciendo Que no Que no mames Es que vieron el video Que vimos ahorita De la lenticular A ver Que alguien vaya mañana A ver si Y le imprima A ver que pasa A ver que les dicen Exacto Con que cara les pone Ahí nos cuentan Que god Es como cuando Por ejemplo El maestro Te pide que vayas A la ferretería Por unos chupones De manguera Uy cabrón ¿Pendejado imprimir un gif? ¿Para qué virga lo vas a hacer? O sea Para tenerlo ahí Que se mueva Bueno si Es que Por ejemplo Lo pienso Igual por ejemplo Para una foto O algo así Como tener algo ahí Que te guste ¿No? Un meme que te guste mucho Igual si tenerlo en físico Si se esté moviendo ¿El queso? ¿Puede ser eso? Hay el queso Pero eso Sí, sí, sí No pa' Por ejemplo Puedes guardar un gif en tu celular Pero ya después Como que Es la novedad Como por dos días Y ya después De esta vida Que lo guardaste Recuerdo que cuando Ya se podían guardar Gifs en el celular Yo así de No mames Que God Y ya después Fue de Ah, chido No, cuando se empezaron A poder poner gifs En los chats Yo fue así de A huevo Ya voy a poder Ya voy a poder Burlarme Sin necesidad De decir nada ¿Te acuerdas? Por eso emojis God No, y luego los emojis Todavía más God Sí Se los explica Que me trae a buscar Un gif ni nada Sobre todo los emojis Del tele De los Godzilla Riendose Y del Rodan Así todo crico El de Ese H le gana Ese H le gana Me gusta también El de ¿Y este random? El de Chibi Dice Ridícula Ándale Vieja ridícula Dice Che vieja Ridícula Che que tengo De Frozono En mi chat De vieja Pendeja No Esa no es misógina Güey Ya De Frozono Ese sí Está Oye Ya perdí El camino de vuelta Yo tengo Yo tengo Un camino de vuelta Mira, mira Yo tengo Un camino de vuelta Ir No, no, no Ir picando Hasta que lleguemos También No, pero A ver Por acá Llegamos Demasiado Caos Demasiado GIF Para ver Hay Alguien que Que mañana Implima su GIF Y lo ponga En un server Por acá Por acá Qué god Ay cabrón Y qué pedo ¿Cuándo es el siguiente ¿Cuándo es el siguiente Cine China? Pues tengo que empezar Una película No sé si se sigue Con la La siete de las Risas vacaciones Que ya se pone GIF O Es que hasta Esas Ya esos Digo Ya números Ya se pone Bueno La de La de Chavilo Contra los Monstruos Pues puede ser Esa O una de Piporro Piporro Una del Santo Ajá Del Santo Hasta la del Santo Es contra La Tetona Mendoza Aguasín Iza Ajá Sí Sí Tan aburrida También Pero Sí La neta Sí No Pero Y además No van a saber Quién es ese Mono Ya Ya llegué A la A la cueva Original ¿Qué pasó China? Pues ya se Que me pone Finos Pues la de La de Roma O no sé Ay cabrón Imagínate Ver Roma Así En el Pueva No Pueva No No Aquí Viva Wey No Es Roma Wey Es Es God Ver Sí Wey Un grupito Un grupito Discor Así De cinefilos Mamadores Por ejemplo Buscas en Twitch Roma Alguien la está Viendo No Roma A ver Es Roma Es Roma Es Roma Es Roma Es Roma Posteo Cabrón No Argentina Estudió en el Poli Roma Posteo Roma Posteo Es que Eso dijo Es que eso dijo Es un grupo de Italia O que es un grupo de la película De Roma Dice Hay que ver la película Amor es perroso y tu mamá también Dicen Sheena te dicen que amor es perroso tu mamá también Ahí no está muy chica también Pero vamos a ver Nicotina No mami Hay que ver la de Narcos Gay También está muy ghost La de La de Este ¿Cómo se llama? El infierno Ah Esa La ley de La ley de La ley de La de Perfume de Violeta Está en esta ghost Ah La de Perfume de Violeta Si está Ghost La de Perras No Eso es Están chidas No Más Esfrida O así No La de Perras O Kilómetro 31 Nunca le caigo Si solamente han hecho una sesión de cine No Dos 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 La de No 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 La de La de ¿Cómo se llamaba el querubín este? Dice Una película de AMLO La de Santa Claus Que esa fue la más Ah Si es cierto La de La de Santa Claus La de La del Serafín La del Grinch No pero Gracias por el polo Pero mexicanas Dice Saludos Tele Saludos Dice ¿Qué es el tele? La de Si No El tele dice que la de cañitas Güey La de cañitas Si hay película de cañitas Si 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 hay película de cañitas La produce Trejo Y se pone un güey bien guapo Para ser La produjo el Trejo No La produjo Y el primero Y el protagonista es Trejo Y se puso un güey que no Así que pues no se parece en nada ¿No? Es de 2007 La de chumel güey De joven No No Güey Pues no están igualitos Dice Nada Madreado Esa es la voz Güey Es que hay una escena Bien mecota Güey Es que creo que Si adaptan La de La parte De cañitas Que dice Tú eres Joto Que según el espíritu Le dijo Que se pone así Todo demoniado Tú eres Joto Que la chica Ya tenemos Varias opciones Tenemos Esa de cañitas La del infierno La que fue de violetas Violeta Nicotina Nicotina También está una opción La de narcos Gay La de narcos Gay Que a ver Nicotina Esa de quién es Esa sí voy a verla A ver Deja de buscarla Es del Diego Luna Bueno no De Diego Luna Dale él Pero no es de No sé de quién sea A ver Aquí está Cuando el tiro Te da el golpe Bueno Por Roma También Saludos Échate un Échate un Perro Andaluz Tenemos como Seis opciones Incluida la de Roma Ay cabrón Es Roma Así la consideraste Así como que Muy de huevo No pues No mames No pues Si ya estamos En esas La de Bardo Para hacer Bardo Posting La de Macario Y Jerry Tu posting La de Macario Ah la de Cronos La de Cronos Pero Cronos Si está chida O sea Tienen que ser chafas Para verlas En el cine china Ok Pues yo creo que Si tiene que ser Como Películas Más chisposteras Como Roma Como Roma Que es bien Chispostera La película Se convierte Automáticamente DL2B Dice Marcianos Contra mexicanos No la de Marcianos Contra mexicanos Eso está de hueva La verdad Cerrar bajo la tierra ¿Cuál? La de un padre Y no tan padre Dos ¿Cuál? 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 Roma 2 La de Babel Si está God Cállense La de Babel Si está God Carmen Salinas Fumando piedra Es documental No es documental Ah si China La de los tres Lancheros Ah si Los tres Lancheros Ahí está Omar Chis Esa sí La quiere ver El Iker Seguro Es que sale Omar Chaparro God No wey Se imaginan que Omar Chaparro En vez de firmar con Legendary para Pokémon Hubiera firmado para el Godzilla 2 El monstruo Que haya sido uno de los militares de Godzilla 2 El conspiranoico Si no Si no Si si El conspiranoico Cabrón Wey Los verduleros Y como el conspiranoico va a regresar en Godzilla y con que otra vez regresar el Omar Chaparro Que lo recasterice el Omar Chaparro Si Pues fíjate que no habría quedado mal wey Creo que si le venía bien ese papel del pendejo ese La de la pulquería ¿Esa cuál es? O sea no lo ubico Tales Fichera Sale Jorge Rivero Carmen Salinas Y Shasha Montenegro La misma vieja de Guaracanieves No una sabes de cuáles De las del César Bono wey Si por eso la de De las del César Bono y el Tuntún Por eso la de La de los Tres Gancheros Que es la más gota Simón Simón La del César Bono Antes vamos a estar en Vecinos Si 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 En Vecinos y la voz del mate wey Y aparte echarnos Vecinos Subo y dio Ah esa sí No wey Las películas de huevos Yo sí paso wey No papu No papu No papu Dice La del Chanfle Si se me hace un humor bien pendejo No papu La de Chanfle wey Las del Chanfle O sea es como Derbez pero peor wey No Camata no Nos destrozas la infancia a todos Virguisas cabronas también Virguisas cabrones Ah no como Camata 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 como las que vendían Como la película Como la que tiene a la niña Que te traumó De no manches la niña wey Que me da miedo Que se me aparezca Y que te deja loco Y que no sé qué El que dijiste El que dijiste ayer De no manches wey No quiero ver esa foto Que te dejaba loco Si te sabías No fija O sea si recuerdo Haberla visto muchas veces En videos así Pero no Fíjate que no lo conocía Es que ese Esa imagen Luego te la mandaban Por correo Hacen cadenas Ah no mames Este Lo tenías tú que mandar A no sé cuántas gentes Pero que si te le quedabas Viendo mucho tiempo O sea Mira ya sabes Es toda la crimipasta Pues no De que había un wey Que se le había quedado Loco Bueno De morro me impactó Mucho la imagen wey Porque si como que Hacía competencias Con mi hermano De cuánto de este tiempo Podíamos No mames Y ahora cada que la veo Es como de Oh no 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 Es que si gritaste cabrón En el stream Así de no Esa no Si es que si me friqueo Wey Pero si está bien chavilla Subo el guión bajo voz Pero es que te digo Que yo creo que fue como Dice Hoy se acaban los 7 años De mala suerte De esa tal Frida Muy este Muy fake pues Ya cuando la ves Muy fake Ah si que dice que hoy Se acaban los 7 años De mala suerte De las cadenas De Frida De que te mandaron Una cadena Y decías así De Si no lo compartes Tendrás mil años De 7 años De mala suerte Cero Iván 4 Esa me suena Wey Cual 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 Cero Iván 4 A ver déjala Busco Esa según yo También está chida Cero Iván 4 La de Rojo Amanecer Ah esa si wey Esa no la aguantan Es muy Tiene mucha Tiene mucha esencia Tiene mucha esencia Está muy cruda La de No se aceptan De evoluciones No Esa Esa si no la aguantan Esa está muy Sí si ya sé Cual es wey Mejor Mejor la de Roy Del espacio Nosotros los pobres A ver Para que el nación Madure No papu Oye Oye Los podemos Los podemos Baitear Diciéndoles No mames El de Godzilla Sale en la de Rojo Amanecer El Bechir El Bechir Así que le diga Al tripo Mira Carmen Mira tripo Del de Godzilla Salió el de Godzilla King Llegó el racismo Que chiquito Que pedo Ahora de que No sé Que pusieron ahí En el La del Chanfle Dicen Dicen que Las del Chespirito Las películas De Chespirito Ay no Bueno Ya no se ve Dos películas No Es que hay una Que es como Spin off Que no es Canon De la Chilindrina Que es después Es después En donde A donde habían ido A aquel lugar De Guerrero Se supone Ay como se llama Ese que es todo Un valle A la verga A ver En donde se grabó La película De la Chilindrina Ese fui Es que no se como se llama Eh Donde se grabó Esa madre Mira hay una película Que se llama Chespirito Charrito Ah wey La Chilindrina Película A ver que pasa Subo y guión Bajo voz Dice La secapulina Que tiene títeres Con vida Don ratón Y don ratero Don ratero No manches Taxco En taxco Que la Chilindrina Va a taxco Y huevos Que se pierde Y la meten A un convento Y se escapa Y la chingada Demasiado Seinen Para el chavito Ay cabrón A ver No mames Soy yo Me trabé Wey Que pedo No papu Ah no no Ya 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 todo bien Si es que No aguanto lo No aguanto lo No aguanto lo Es demasiado Demasiada basadez Como dicen los chavos Se espantó Gavidios No porque se espantó Porque pegaron ahí Una cadena Maldita Es por haber Tanta película God No papu Demasiadas películas God Contenido de calidad Ay cabrón No hay que ver La de No Sin agrega La de La animada Cuando intentaron Hacer Cuando intentaron Hacer como una película De Disney Pero de De la independencia La de héroes De a de veras La independencia Ah sí Está cagadísimo A ver ¿Cómo se llama? Héroes así Héroes verdaderos Capítulo independiente Y escucha Inicia La película inicia Diciendo Capítulo independencia O sea ¿De qué más habrían Hecho películas O qué pedo De la revolución De qué pedo Mira hay un perro Que habla Creo que está Hidalgo No están todos Están todos Está Hidalgo Morelos Hay una pacha Ahí creo Necesitaría bien Verla también Está el Sí Es que se supone Que están Todas la corregidora Allende Corregido Perfue de Violetas Y Turbide O sea Salen todos Salen todos Los papos Los papos Y me acuerdo Y me acuerdo Que contrataron Actores así De los Se supone Que los más famosos No güey Morelos era Era broso Morelos era broso Morelos era broso No Sí güey O sea Era la voz De Leono No mames A ver Voy a ver Cuál es el cast Ah Calimba Era el protagonista Ya me acordé Calimba Calimba era el Creo que era Morro Sí No Era un chico Llamado Mixcoat Mixcoat El otro es el Carlos Tonatzin Sama Que se supone Es que Sama creo que era Un güey aquí Mestizo Y decía No güey Yo no soy Ni español Ni Ni de estos Güeyes No güey Tenía un conflicto Medio pendejo Y la chingada No sé Mira Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Es el Es el de los memes Miguel Hidalgo Es el de los memes El que ya falleció La voz de De date prisa Goku El José Labat A ver Ya están ahí Ya están ahí El grupo de Poncho Las opciones Para que las vean Va 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 A ver A ver quién más Búscate la voz Más épica Que tengas Sí güey Sí Ignacio Ignacio Allende Es Mario Filio Quien hace la voz De Obi-Wan En latino Ay cabrón No papu Nos invaden Nos invaden Cabrón ¿Quién? Los Los Panas estos Los ¿Cómo se llaman estos? No 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 papu Oye papu Es que son los que tienen ballestas Camata Sí 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 Me están madreando mal plan Aquí Camata Aquí Aquí me estoy viendo Por acá Es que ilumina Ahí vienen No 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 Mira aquí están Las 6 opciones Tenemos Oye Camata Nicotina El infierno Roma Porque pues no puedo dejarla afuera Perfume de violetas Suelten mis cosas Pendejos Héroes Yo voto por héroes Yo voto por héroes Para que dejen sus likes Yo sí voto por héroes Héroes de adeveras Güey Me acuerdo Me acuerdo Que Que había un marketing Bien cabrón De mercancía Cabrón Como que los nuevos superhéroes De los niños Güey Que había Que había libretas Scrib de Morelos De Hidalgo Y lo cagado Es que ellos están En todas las pinches O sea Uy a ver a ver Lo cagado es que Ellos los ponen O sea obviamente pues Son los más icónicos O sea los más importantes O sea Y por eso los ponen así O sea los ponen En toda la pinche cara Del póster Pero ellos No son los protas Salen bien poquito Los verdaderos protas Son los otros Los del Kalimba El El Kalimba ¿En dónde está? ¿En dónde está la espada? Ahí donde está La luz Ah ya 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 la vi Y creo que se ponen A cantar Güey No en una parte Güey En una parte Hidalgo Se pone a cantar Güey Cuando es el grito En vez de dar el grito Se pone a cantar El Miguel Hidalgo Pues como no El grito de alegría No y obviamente Por estar el Kalimba Tenía que cantar ¿No? Sí a huevo Pero no mames El Miguel Hidalgo Ahí en medio De la batalla Ahí echándose unas rolas A la ver Unas de 80 Y lo que pasa es que Ni se ve como se mueren O sea O sea Sí se ve como se mueren Pero en un montaje así De que van matando al Hidalgo Al Morelos Pero pues ellos no son protagonistas Es como intrascendente Porque la trama Porque la trama no es como que la revolución Digo la independencia O sea Es realmente el conflicto Es el conflicto de estos papus ¿No? De los protos Ajá Sí, sí, sí Ay cabrón Pues ¿Qué hacemos? Vamos a dormir ¿No? A ver Vamos a mimir Ay, ¿quién es el tercero? Pues yo, papi Ah, no Pensé que no Ya no lo sabían metido ¿Para qué me piste? ¿Para qué me piste? Hay un super Hay un super Güey Super bigote Scott El maduro, ¿no? No mames No seas mamón Puedo pedir con la de calidad ¿Y cómo sacan muñecos, cabrón? ¿Cómo tienen el dineral Para sacar muñecos El pendejo Ay, ¿cómo despendician el dinero En esa pendejada? Sí, güey No seas mamón Sí, y está lleno Y está lleno El puño del pendejo ese No mames Y dicen que también hay un tal Capitán Perú Ese no lo conocía, papu ¿Dónde está aquí? Subo y guión bajo ghost Yo creo que hay que De los impuestos de los venezolanos De hecho sí, de hecho sí, papu Sube Ahí estamos ¿Arriba? Sí Uy, vamos a mimir Yo creo que hay que expandir El horizonte a otros países latinos Porque no mames, güey O sea, una vez Chile sacó un plagio De Dungeons & Dragons Pero bien pitero, güey Bien pitero Que como que iba a ser El inicio de las películas De fantasía Y de blockbusters En Chile, ¿no? Y pues valió para pura verga Está cagada También los colombianos Luego se rifan Unas cosas también bien raras La de Bolívar, güey Ellos sacaron la de Bolívar La de Bolívar Y lo más cagado Es que el doblaje Es mexicano Bueno O sea, ni es doblaje, ¿verdad? O sea El idioma es mexicano, güey O sea, es de actores mexicanos La de Bolívar Ay, cabrón Ahí estamos Y se supone que dijeron Que la estamos haciendo así Porque Porque los niños Se pueden identificar animado Pero no, güey Se supone que lo hicieron así Para que se pareciera a Goku Y la chingada Para que el Bolívar Se pareciera al Goku ¿Tampoco no tienes Más que Bolívar Se llamas Goku Para que tengas un héroe No tan acartonado Sí, güey Al rato van a sacar Los dinohéroes, güey Los dinohéroes Es que, güey O sea, están los dinoplativos Los papu Por eso Pero va a ser el dino Dino Miguel Hidalgo No, pero El cine chileno Supone que está bien Mierda, güey O sea, ellos se quejan Ellos mismos se quejan Está muy godo, güey Yo creo que está La película de Chile Es que sí he visto Por varios youtubers Sí he visto Como que varias críticas Y sí están bien acá, güey Ay, cabrón Qué pedo Ahora, ahora ¿Quién me pegó? Pues el creeper Que salieron volando Y la araña La araña de vagina No, papu What the fuck No, mames Qué pedo Nos están atacando, güey Qué pedo What the fuck Qué pedo Qué me atacó Lo bueno es que nada Puede llegar a mi casita Pero no, mames Algo me atacó, pues Es un creeper Fue un creeper Pero no lo vi ¿Dónde está? Son invisibles ahora, papu Explotó, güey Toma un pan Come Cómete un pan Chate un bolillo Un bolillo Para el susto Aquí tengo uno Pan ¿Ya se me acabó El trigo? Hiciste como Aldeano de maín ¿Qué pedo? Quiero Ah, cabrón ¿Y la carne que traía? ¿Qué pedo? ¿Ya me la comí? ¿Qué pedo? Vamos Es lo que hay Vamos, vamos Terminen sus casitas Va, va, va Creo que la vida Terminada Tenemos que ir a explorar A ver Yo creo que por allá Steelball A ver, a ver, a ver No causas Mi cena Ahorita vengo Va Fue por su cuernito Fue por su cuernillo Fue por su cuernillo Bueno, me voy a meter a la casa Para que no me la maten Oh, pues Y me voy a quedar A ver A ver, ¿dónde dices que puedo? ¿Cómo le va? ¿Qué puedo votar, China? Está en el grupo de Poncho ¿Y cómo votamos? ¿Qué pedo? Pues nada más En que tenga más reacciones Voten por el de la Por el de la Por el de la independencia Voten por el de la independencia Gente Voten por la independencia Y por Y ya Dice, voten Como si todo el mundo Estuviera Son como ocho personas Nada más No, papo No, papo Un perro está persiguiendo A un A un zorro Roma Pura película chispostera No, papo Ya está endemoniado El lobo Cabrón Este es Este Caimerland Se llama Caimerland Oye, deja el zorrito Deja el zorrito Al furro Hoy, ni modo Lo tendré que adoptar Tengo que hablando De zorros Imagínate cuánto Cuántas Este contenido furro Ya va a haber De este El lobo Sí De la muerte Cabrón No más Imagínate Va Va, va, va No, la de Navidad S.A. Hay una que se llama Navidad S.A. Que es mexicana ¿La qué? A ver, de que Se supone que Hay un Hay un duende Que Básicamente Él hace el blockbuster A Santa Claus De que dice Este viejo De mierda Ya está desactualizado A los niños Le gusta lo chido Lo edgy Y que chinga Su madre el panzón Se va Al mundo Al mundo De los humanos Y se hace famoso Y reemplaza a Santa Como el héroe de la Navidad Y ya se está Arritiendo el polo norte Por eso Y se hace así No, papu Qué pedo Y ya esa es como Que la trama De que tienen que Tumbar a este papu Antes de que sea Demasiado tarde Voy a ver Santa Claus Santa Claus S.A. Navidad S.A. Se llama Déjame buscar Pedro Mira Pedro Armendariz Jr. Es Santa Claus Y salió en 2008 La de la No, güey Tiene una que se llama Agente 00P2 No, güey Me acuerdo No, se me había olvidado Esa madre Papu Neta está bien horrible Hay una que se llama Imagino No sé si te acuerdas A ver, la busco Que eran unos Que eran unos niños Y unos marciales O algo así Imagino, a ver A ver, sí No, ¿cuál se llama? Película A ver No, manches Creo que ya la vi Ya la vi, güey No, manches Está bien curseado Imagino, güey No, en la vida Había escuchado hablar de eso Yo me acuerdo Creo que salía Jaime Maussan Y aparte No, manches Creo que había Unas comerciales De unas paletas Que se daban Chupate el dedo Chupate el dedo Chupatela Chupatela Chúpamela No, papu Demasiado Chupate el dedo Demasiado Pasados de gotas ¿Te acuerdas De unos chetos Hablando de cosas chupadas? ¿Te acuerdas De unos chetos De bien gotas? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Chetos pucas? No, ¿cómo eran? ¿Cómo eran esos? Tenía forma como de cazuelita No, ya volví ¿Chetos qué? Pucas Pucas, a ver Está bien gotas Extraño su sabor Pucas, a ver Ah, ya los vi, güey ¿Qué pedo? Ah, no, mames No los juguete Está bien gotas ¿Te acuerdas de esos camata? Los chetos Los chetos pucas ¿Pucas? Eran como cazuelitas Era sabor de jamón con queso O de chorizo con queso Ah, ya creo que sí, sí, sí ¿Cuáles son? Recuerdos bien gotas Están dos, tres Están buenos Están dos, tres Están chetos Las pizzerolas Fueron las que me gustaban Luego las cambiaron Bordoritos Pero ya no saben igual ¿No te acuerdas de unos chetos Eran de pizza Que tenían como que forma de trueno? Ajá, creo que sí Están bien gotas Creo Ay, cabrón Ay, cabrón A ver, pinche casita Ni eso terminado Los chetos de Monster Hink Estaban bien culeros No, ¿cómo eran ni esos? A ver, los voy a buscar Era con el color de sol Imagínate No, mamis No seas mamón Ya lo vi, güey Qué asco, qué asco No, güey, había una madre de Shwee, güey No me acuerdo qué era Así, leche o algo así, güey Sí, Nesquik de Shwee, cabrón Nesquik de Shwee, güey Todo verde, así de No, papu, qué horrible Había Twinkies que tenían cremitas verde adentro Lechita de Shwee, güey Ah, sí, los Esquinkles verdes Estaban, eran como aciditos, ¿no? Estaban ricos Yo recuerdo que había unos Indiana Jones Unas M&M's de Indiana Jones Que eran como verde menta Una madre así ¿Pero por qué verde menta? No sé No sé qué tenga que ver con Indiana Jones Pues es este simbolismo Era de la última película que salió Ay, cabrón La de los marcianos, ¿no? Ajá, sí Ay, cabrón La de los marcianos a la verga De hecho, no sabía que Ahorita hablando de marcianos Y hablando de películas chuscas No sabía que había una película Esta Argentina que se llama Las locuras del extraterrestre No manches Que es una copia de E.T. Pero creo que Argentina O de Chile, algo así Era como un alf Ay, qué pedo, qué pedo ¿Quién está chupando? Es un marciano Chuparon los mangos Es un marciano Es un marciano chupando cerebros Ay, qué pedo Aquí se atocó así con unos pinches Unos mangos con chile, no sé Qué rico causa ¿Un mangos con chile? Oye, ¿por qué vienes a tus perros? Porque me los encontré Cuando llegamos a este lugar Ah, yo quiero unos perros también Acabo de descubrir uno, mira Es más, este es el nuevo O sea, antes Hace unos minutos eran dos Y encontré uno allá Matando a un zorro Y me lo traje Quiero uno, a ver Sí spamean Sí spamean por la zona Sí spamean Me va a dar una gallina No, manches De hecho uno De hecho el primer perro Creo que vino con nosotros Con China y conmigo Ah, sí, nos lo encontramos Y luego ya este ya A ver si ahorita sale uno Y ya la pareja Ya la encontré acá El combo Ajá, el combo Vamos a construir bien Nuestras casillitas Ah, güey Mira, con la vida Ya tiene una cámara Y ahí está Tiene una lamparita Eso es suficiente No, papu Yo sí me voy a poner De ambicioso A ver Ya está anocheciendo, papu Ahí voy, ahí voy Ahorita, ahorita Será de noche Déjame matar a este güey Es que si no te tienes Cuidado a ser el yucateco El yucateco No, papu El yucateco Vale, güey Como diría Chilambalán Como diría Chilambalán Es que lo que pasa Es que lo que pasa Es que en la de la La de Blancanieves En la de Blancanieves Hay un güey Hay diferentes reos, ¿no? Y uno de ellos Es el yucateco O sea, está el gay Un montón de papu random Y el yucateco Y ese güey Siempre decía así Por los mayas Y todo eso Cómo diría El Chilambalán Y decía Una pendejada, ¿no? Cómo diría Chilambalán El Chilambalán Es el de los dulces, ¿no? Bueno, Chilambalán ¿Cómo te dirías Chilambalán? No, güey Hasta le tomé foto El otro día Vi el Chilambalán El de los dulces Y dije Mira como Le iba a tomar foto Y le iba a mandar así Mira como el de la película Sí, Don Carlitos Ah, sí Don Carlitos Que al final se lo truena No, y se lo acuchillan En el ne Siempre que se empieza A escuchar así Se lo acuchillan En el pito, cabrón El pobre Don Carlitos El sopilote Y también lo picotearon Y en el pito también Güey, no mames ¿Cuál fue? ¿Cómo te aprendes Los nombres de ellos? Güey, estos son personajes Memorables No, mames El único que no me acuerdo Es el J Creo que se llama Flor No sé Sí, Flor Creo que sí Flor Flor Amar Dice No, papi ¿Qué pedo con la Flor Amar? A ver No saben ¿Cómo llamar la atención? ¿Quién de los zombies Se come el pente? Tiene que Imagínate que vas en el pente No, papo Pues yo creo que el zombie El zombie mañoso, papo No, papo ¿Qué God sería ese pedo? Yo sí le pido fotos Si no, mames Soy tu fan Me está de bañar No, pues el zombie mañoso Sugoi El zombie mañoso Personajes memorables No, papo Por ejemplo ¿No ves que ya es este Ahora es este No binaria No, pues que ya no es no binaria No De género fluido No sé qué mamá Ya no os deliqué tantos géneros Ah, ya hasta me da miedo Ya hasta me da miedo Asumir géneros Asumir géneros Como diría el Chilambalam Como diría el Chilambalam Es el acento, no, papo No, güey Bueno, mi escena favorita Es cuando se empieza a pelear Por las bolas de papel Ah, sí, güey Sus fotos porno Así No, güey Me la ibas a prestar hoy, güey Me pregunto Cuando los zombies Se atrapan a un humano Y se lo piensan Ah, es lo que le respondí Es lo que le respondí ¿Quién de los zombies Se come el pene? Le dije que el zombie mañoso Más maníaco Ah, el maníaco Sí, pues sí Mañosón Ay, cabrón No, papo Qué God Qué God Blancanieves Yo creo que Lo dejan al último Tal vez No, papo Blancanieves God Blancanieves God No Yo la conocí Porque luego En mis días cachones Los de niño Cuando quería así Como que ver cosas Así como que para adultos Escai decía Para mayores de 17 años O categoría R Y en la noche Me salió Blancanieves Sus 7 años Y sus 7 amantes Clasificación N17 No seas mamón No, y es que Salen todos encuerados Aparte de que Ya salen encuerados Todos salen encuerados Nomás Hay una triva Que no te sabías A ver ¿Te acuerdas De el chavo El papo ese El que era Doctor Adivina quién es ¿Quién es? Adivina ¿Quién? ¿Quién, broso? No, no La persona que vos Te esperas ¿Quién crees que es? Chabel, ¿no? No A ver, déjame Deja Es Caimito de cartero ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Wey! Es neta Es neta ¡Wey, con razón Estaba tan familiar Ese cabrón ¡Wey! Con razón decías ¿De dónde lo he visto? ¡No es cierto! ¡Wey! Me acaba de impactar Bien desgraciado ¡No, papu! ¡No, papu! ¡Bermanse! ¡No, no seas mamón! ¡Wey! Me acabo de shockear Bien horrible Es que imagínate Verlo Ay, mira Ya me han acostumbrado Con sus eventos Para marzo Papu Ya voy a ir planeando Mi viajecito Te estás tardando mucho Papu Ya planeando ¡Wey! No, vimos al jam ¿Estás esperando eso? ¡Wey! Vimos al jam El cartero encuerado No mames Encrabaste ese cemento En tu cabeza Sí, güey No seas mamón Ni siempre se la pasa Sin playera Ni nada Güey, no mames Y aparte le estaba agarrando Las nalgas al norte Imagínate ¡No, mames, güey! Casi está bien lejos, ¿verdad? Fukuoka es en el otro extremo Del país, ¿verdad? Fukuoka, sí No, papu Los eventos son en Fukuoka El 4 y el 5 de marzo ¡Ya lo vi, güey! No seas mamón, cabrón ¡No, papu! ¡Qué traumante, güey! ¡Qué traumante! Me traumó bien horrible ese pelo Así caen nuestros héroes Es que no mames Sí me traumé, güey No, güey ¿Qué pedo con ese multiverso De chavo, cabrón? La gente es bien imaginativa Me llenan de orgullo Para imaginar pura maníacada No, pues que... Dice Su entidad autodesignada No se percibe totalmente Masculina o femenina Es la dominación que se aplica A las personas que asumen Una identidad de género Camata es binario o binare Es camate Universo animan Universo animan Sí me traumó lo del Jaimito No, papu Lloro Ay, el Mr. Cayo apareció en el spawn Y está re lejos No, papu Bueno, estamos... Hay una casa ahí, güey Dale las coorden... Hay que darle las coordenadas Es mil trescientos cuarenta y nueve Doscientos setenta y siete Alguien escribaselas A ver Mil cuatrocientos... Mil trescientos... Bueno, las que tú tienes Mil trescientos... A ver, a ver, a ver Las pongo Mil trescientos cuarenta y nueve Doscientos setenta y siete Acaricia a la gallina A ver No, se fue el Mr. Cayo A ver, le acaricio a la gallina No Ya ¿Nunca has comprado una gallina? No No, no Chale, creo que voy a tener que ir a finales de marzo entonces Güey, ya se... 26 de marzo, cumpleaños en vivo en Tokio No te vayas, Mr. Cayo No te vayas Díganle que no se vaya No te vayas, chavito Apláquate los de pego, Mr. Cayo No te vayas, chavito No te vayas Ah No, ir a Fukuoka es muy caro, güey Ese fue el rugido de Godzilla Qué pedo No, pam, pum Era lo que ando esperando para planear mi viaje Y le manda a Cometa a Tokio, te lo ordeno Probablemente en estas semanas Vaya a sacar más como que info de más eventos Es que solamente sería Pues sí puede ser, güey, para finales de marzo Todavía para esa fecha hay Sakuras, yo creo, ¿no? Según yo, empiezan a florecer como por el 8 hasta el 20, creo Entonces, sí Me puedo ir como que... Como el 15 y regresarme el 30, ¿no? Como no queriendo Voy a ir viendo todo ese pedo ya Quítate, pinche pollo No, vamos por una gallina Esa es mía No, 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 es que... Oye, si hay que hacer un corral para los animales ¿Dónde lo haremos? Yo creo que aquí... ¿Qué es el mundo de su corral? Yo creo que aquí cerquita Yo creo que aquí vamos a empezar a hacerlo Creo que ya vamos a casi terminar, papus Apúrense Voy a terminar mi casita A ver qué pedo Ya estoy viendo la gallina Qué god Entré, pero me sacó puta, ¿no? Pues ya ni modo No, Mr. K Ya vamos a acabar, güey Ah, para la siguiente semana, güey Ya lo vamos a agarrar así el martes para Minecraft Martes de Minecraft Otra vez Martes de M de Minecraft Ándale También va a ser miércoles Ah, pero... Bueno, este miércoles vamos a ver la película Mañana Bueno, al rato ya Ah, güey, toca pelicularda Toca pelicularda, por fin Ay, para que también voten por la mía Ah, güey, güey No mames, güey Es como cuando pasan Godzilla 2 en el canal 7, güey No mames, es la primera vez que la vi Es la primera vez que la vi, güey No, yo creo que... No van a poner a Iron Man, ¿no? Sí No, pues yo creo que voy a poner la de No Way Home Cuando no interfiera con el... Monstertone Sí, pues mañana, te digo, mañana Entonces... Y después del día siguiente es Godzilla vs Kong O esperamos un día más No sé, depende cómo ande de trabajo, pero sí Ok, ok Pero... Pues yo creo que ya no pasa esta semana ese Wusugoi El... El Morbinton El Morbid Morbid Godz Si entré, pues no sé, güey No, según ya no No, no entraste No entraste Es mentira Imagínate cuando pongan en el canal 7 Escribe V2 Gran estreno No mames Qué gozo Es que me da risa como Me da risa como todos los fandoms se burlan de eso De cuando este K7 pone una película vieja así como Gran estreno Pero los Godzilla fans así No mames, güey Los Godzilla fans se emocionan Sí, güey Se emocionan bien gacho, güey Es que yo creo que han de pensar ciertas cosas, ¿no? Primero Que van a empezar a pasar más películas de Godzilla, ¿no? Y segundo Que de alguna manera se va a hacer popular, ¿no? Yo sé, no mames Ahorita los papos están haciendo spam en la página de Facebook de Sony Imagínate No, papo Qué pedo No, Luis Otra vez no No, Luis, así no Classic, por favor Por favor, detente Eso es en Netflix, papuya Y lo más feo es que, por ejemplo Pues hay canales que sí tienen como que su página de Facebook activa, ¿no? Que tienen este Acuerdo en Roblox A ver, güey Hay canales Hay páginas de canales que tienen un chingo de actividad Acá no están publicando fotos O tienen un chingo de comentarios Pinche página de Sony Tiene como que una publicación cada dos meses Y como tres comentarios Les vale madre No, güey El tele nos dijo que El estreno no, papo El Luis Classic Si es de esos, güey No No Sí, por eso te digo No, Luis Casi no Está muy God Así no, Luis Yo por eso me cago de risa del Goraz Es bien payaso con eso de los estrenos de Godzilla en Canal 5 Ultra Papus Soy yo Que pongan este Ay, sí quería preguntarle a Valtor a algo del Ultraman Ya se fue, creo No ¿Cómo mastican los Ultraman? ¿Y sigues ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo mastican los Ultraman? Ay, cabrón No, pues yo le quería decir que Cómo aparece canónicamente el Ultra CB, ¿no? Porque se supone que el Ultraman se muere al final de la serie original, ¿no? Lo regresa, regresa por ahí el Sofi y se lo lleva Ajá, ¿entonces cómo entra el Ultra CB, no? ¿Qué pedo? Nada más así por sus huevos Ah, ¿así de huevos? Sí Ah Que para defendernos, según Ya, ya, ya Pues no hay mucho contexto Para defendernos, según Todo conforme con los Todo pasa en Tokio En vez de que venga aquí a México a arreglar el narco Ultraman contra los narcos Tampoco comen, ¿no? Sí, no Güey, güey Es que ahorita lo quejo el chino No cagan ni comen, ¿sí? No, pero pues el narco que venga a hacer algo Pero no de los Ultraman Güey, sí me lo imaginé al Ultraman Así como en los videos Que anda cortando callos Así bien desgraciado a los narcos, ¿no? Qué pedo Hay mucho breve Vienes ya la verga Ya nos vamos, gente Vamos a reunirnos para despedirnos Ay, cabrón, ahí voy Nos veo acá en mi casa Ahí voy La calabaza cuadrada Cáigan la caca, cáigan bien Tira un zorrito blanco A ver Furro Hay que capturarlo No tengo cuerdas No, papu Yo tampoco En vez de que captúes a la gallina Pero es que la gallina la podemos Hay que conseguir animales para comer La gallina Ya empecé a hacer el restablo La misión que viene va a ser esa, ¿no? Va, va, va Va, va El próximo episodio Ok, ok Cámara bandita Cámara bandita Cuídense mucho Nos andamos viendo Hasta la próxima banda Nos vemos, papu Nos vemos Igual en el chat mío Nos vemos En el chat mío también Bye Gracias al China También que le cayó Buenas noches a todos Espero que se la hayan pasado chido Gracias a los nuevos followers Estuvo go Ahí Bien Que nos pasen Que nos pasen su GIF impreso ¿Eh? Que nos pasen su GIF impreso Ah, sí, güey Sí, sí, sí Este Si tienen pruebas de que se pueden imprimir los GIFs Mándenlos ahí No, papu Descansen Nos vemos en Midino Nos vemos Sikker Hasta luego Nos vemos Sugoi Sugoi Bye Bye, madre Bye, Gavidios Al tele Al tele Nos vemos Bye Nos vemos, Gavidios Hasta luego ¿Quién más anda por ahí? Pues creo que ya todos A Jolote de Pastel Todavía anda por ahí Saludos Muchas gracias por el follow A Panjardo A Sumi 1510 Y a Jolote de Pastel Nos vemos Que les vaya bien Bye Hasta la próxima Bye, bye Salga vida y prosperidad Bye A Jolote de Pastel A Jolote de Pastel A Jolote de Pastel A Jolote de Pastel